y hoy día súper especial para el mundo es un día súper especial porque argentina salió campeón del mundo felicitaciones a todos los jugadores no sé que nunca me van a ver ni messi ni maría ni todos los chicos el divo y todo también y todo lo que estén romero y todo y voy nombrándome a terminar nunca pero yo sé inclusive agüero y algo que me encantó fue verlos es más quiero sacar menú salir de juego porque quiero que ven esto mire en el momento que hicieron el gol de penal y salimos campeones que hermoso realmente se lo merecen se lo merecen los chicos que lo merece vos messi me encantó ver lo que lograron me gustó es que no lo había visto cuando cuando pasaron cantando e insultando a los periodistas que tan mal le hicieron que pidieron que se vayan que es hora de que vayas con españa y tienen los periodistas son todos unos cochinos hicieron en el 86 con messi alguna con maradona alguna y lo hicieron y bilardo que lo querían sacar y lo quisieron hacer acá también pero el futuro es más fuerte el amor es más fuerte el amor es más fuerte que el odio siempre pero recontra merece y otra cosa que también me gustó aparte de que no le dieron entrevista a ningún periodista es cuando agüero levantó la copa y con los chicos fue hermoso pero merecía jota mena bueno vos sos parte de eso realmente la verdad impresionante lo que demostraron los chicos argentinos y ahora están festejados andan en helicóptero por un colectivo no pueden andar andar colectivo descapotable no avanza colectivo está lleno hay millones de personas festejando pero es el regalo que se merecen los chicos de la selección para para ellos que nos dieron esta alegría esta inmensa alegría que va a durar años no va a durar hasta 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 fin de año como dijeron algunos odiadores va a durar pero una eternidad esto esto va a durar por siempre hasta el día de hoy estábamos acordándonos del 86 lo que nos dio maradona vos te pensás que esto va a durar hasta fin de año la alegría que nos dieron a todos muchas gracias selección muchas gracias calón y cuerpo técnico todos nos lo merecíamos y se lo merecían nos merecíamos esa copa como se la merecían ustedes jugadores la verdad y esta multitud de gente festejando y esperándolo a tres de la mañana cuatro pero no porque estoy lejos pero se me complicaba pero pero no me quería perder nada se lo recontraverecen es el regalo del pueblo argentino para los jugadores por lo que nos dieron vamos aguante mil gracias y voy a ahorrar para comprarme la camiseta la 10 de messi los quiero todos los jugadores pero bueno la 10 de messi porque yo soy muy fan de dio armando maradona por lo tanto quiero la 10 de messi y la original con tres estrellitas me gustaría que esté firmada por ellos pero bueno no se puede pedir todo en la vida y que muchas gracias quería tomarme este ratito para ustedes aunque nunca lo van a ver pero no importa e inclusive quise poner el tema de muchachos para aprenderme la letra pero en ningún momento me aprendí la letra porque lo ponía dos segundos y me ponía llorando si no podía leer la letra no me la voy a aprender lloraba cada rato logramos pero de alegría mil gracias a todos mil gracias a todos argentina muchachos y 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